Desde un principio de este programa, les hemos dicho, la revista Cosas tuvo una desafortunada nota que publicó en su página web, seguramente escrita por algún Nobel reportero o reportera, que no tuvo la previsión de cotejar sus datos, que no investigó, que ni siquiera preguntó, que habló solo por hablar repitiendo como loro lo que escucha en redes sociales o de repente por ahí en algún mono con metralleta que tenemos varios en la televisión abierta. Magali destruye y arremete contra revista Cosas, por polémica con Yosetti Hurtado. A nosotros no nos rompen la mano, pero tú das dinero a cambio de varias cosas. Y es que la conductora desmintió las afirmaciones sobre un supuesto reportaje especial a las hijas de Andrés Hurtado y defendió la transparencia de su trabajo, porque esta revista publicó estupideces a cambio de dinero de la hija de Chibolín. Pero un reportero que se precie de serlo, un periodista que se precie de hablar con la verdad, siempre tiene que buscar las dos partes de la noticia y averiguar bien e investigar un poco antes de tratar un tema como esto con tanta ligereza. Ellos dicen que Jessica Newton les recomendó a la hija de uno de sus amigos, siendo Yosetti, para que le hicieran una nota, una nota de portada. Entonces, ella ofreció, dice, exorbitantes sumas de dinero, dice, montos exorbitantes para hacer portada de cosas y luego invitar a un gran equipo a una sesión de fotos en el Milan Fashion Week del año 2023. Todo bajo el costo de ella. Y dice que como ellos declinaron, no quisieron hacerla porque no la vieron exitosa, porque no vieron que trabajaba con marcas famosas. Entonces, dice, ellos no lo publicaron. Sin embargo, tiempo después, Magali Tevela Firme hizo realidad ese sueño de Yosetti. Y eso es falso, falso. Y aquí se lo explicamos a la revista Cosas. Sí, es un error grosero que nosotros no nos podemos permitir pasar por alto. Y eso que se trata de una revista con la que nosotros tenemos una larga relación de colaboración. Una revista a la que me gusta mucho, a la que aprecio, a la que, digamos, respeto. Y incluso hay tanto acercamiento entre la revista y yo que permití que fueran el único medio exclusivo que ingresara el día de mi boda. Un día muy importante en la vida de mi esposo y mía. Pero esto de decir, nosotros le habíamos hecho desde el 2021 esta nota a Yosetti. Antes que siquiera ellos hablaran. Entonces, para hablar y para comer pescado, siempre digo para mentir y para comer pescado, siempre hay que tener mucho cuidado. Porque hay gente ignorante en las redes que lo toman tal cual y ya hacen una serie de especulaciones. Y eso nosotros no lo vamos a permitir porque a nosotros nadie nos pagó por hacer ese tipo de reportajes. Nosotros lo hacemos como parte de los viajes que el encargado de hacerlo, mi productor periodístico José Luis García, que aprovecha un viaje o sus vacaciones y se conecta con gente que vive fuera del país, gente que es exitosa, que tiene logros. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchos reportajes a Juan Chipoco, el dueño de la cadena de ceviches 105 en toda la Florida. Y siempre que coordinamos un viaje a Miami, pues le hacemos una nota a él, le hacemos una nota a otros peruanos. Y lo mismo pasa cuando este equipo periodístico viaja a la ciudad de Los Ángeles. Esta vez, esa vez en 2021, no solo fue el único reportaje que hizo Jorge Luis García, hizo varios reportajes que trajo durante ese viaje. Y ninguno de nosotros hemos recibido contantes y sonantes cantidades o exorbitantes cantidades de dinero. Los reportajes que nosotros propalamos en este programa son todos costeados por la producción que la paga Canal ATV al que yo pertenezco. Así que a nosotros no nos necesitan pagar, no necesitamos mermelear para hacer este tipo de reportajes. No, para nada. Ni a mis reporteros, ni a mis productores periodísticos, ni a mí. Acá no nos rompen la mano. A nosotros algo nos parece llamativo y noticioso y la vida glamorosa de ella, por supuesto que nos parecía glamorosa, nos sigue pareciendo glamorosa hasta ahora. Así que además, hay otra cosa. Claro que hay esos monos con metralletas que existen en las redes sociales y que siempre también disparan por disparar y tratando de que el público tenga un concepto equivocado mío y de este programa. Por ejemplo, hay un mono con metralleta que está en las redes sociales que ha puesto mi imagen en sus redes diciendo que no fue este reportaje que cuando dice acá que Magali, tiempo después, Magali TV cumplió su cometido de presentar su excéntrico estilo de vida ante miles de peruanos en un reportaje especial emitido en el programa y pone esas imágenes. Y esas imágenes no fueron un reportaje especial. Esas imágenes fueron parte de un viaje de vacaciones que yo tengo las semanas, las últimas semanas de julio, donde viajé no a la ciudad de Los Ángeles, viajé a Newport Beach a visitar a una mía querida allá, que está casi a una hora de Los Ángeles. Y en un momento sí fui a visitar a Giosetti a encontrarme con ella a tanta insistencia y grabamos cosas para mis redes y para sus redes. Como ella para sus redes graba una especie de vida de glamour y lujo, pues eso fue lo que hicimos. Ella llevó su carro con varias compras y cajas y yo sí entré a una tienda con ella porque cuando a mí me llevan a Rodeo Drive en los viajes que hacemos familiares con mi esposo, sí me gusta entrar a las tiendas y comprar. Pero no con la plata ajena, sino con la plata que tenemos nosotros ganados en buena ley. No porque nadie nos lo haya regalado, ni porque le hayamos robado a nadie, o porque sea dinero mal habido. Eso jamás. Así que ahí están todas las cuentas abiertas para revisarlas, porque además siendo yo un personaje público, todo el mundo sabe cómo gano mi dinero, cuánto gano, cuánto debo, cuánto no debo. Así que eso de poner estas imágenes de esa manera, bueno, es que de las redes sociales ya uno se puede esperar cualquier cosa. Pero ahora cuando las personas que en redes sociales, como esta página de YouTube, está plenamente identificada, ya demandar es muchísimo más fácil para los abogados. Porque sí, ahora las leyes de nuestro país también consideran hacer eso. He dicho, nos vamos a un corte. El día que Yosete Hurtado intentó gastar un monto exorbitante para hacer portada de Cosas y declinamos. Esta nota de la revista Cosas, publicada el fin de semana, ha causado revuelo, porque en su contenido no solo dice que declinaron el sueño de Yosete Hurtado de ser portada de su revista, sino que además deslizan sin decirlo, que este programa habría aceptado una coima de una cantidad de dólares exorbitante. Algo no estaba bien y declinamos. No fue el fin para la joven. Tiempo después, Magali... Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.